Pero si no, nos quedamos en lo visual. Sí, nos quedamos en lo estético. Nos traspasamos lo visual. A veces, por fortuna ya, en los programas de mano, en los libretos, se da una cierta información que ayuda a interpretar de una manera más didáctica lo que uno ve en la calle, para que no se quede solamente con lo puramente estético, sino que detrás siempre hay una historia que se cuenta, pues como hemos dicho, con la simbología de las flores, de los pasos, de la manera de llevarlos, bueno, en fin, de muchos datos. ¿Y por qué de los colores? Porque a lo mejor de ese tipo de cosas tan identificativas de una cofradía, como es en este caso, que vayan atados por un pueblo. Ocho y cuarto de la tarde, volvemos a San Mateo, volvemos a Cáceres, y la juventud que se abre paso en una cofradía tan histórica, tan señalada como es la Veracruz, y aquí lo vemos a cara descubierta a ellos, claro, y se les reconoce esa juventud ilusionante. En este paso del amarrado a la columna, una obra del escultor catalán, Francisco Font, que fue donada a la cofradía en el año 1913, por Justa López Montenegro Carvajal, marquesa de Camarena, y con los adornos florales de cuatro cetros. Nuestro compañero José Domingo Bueno está ahí, a pie de esa iglesia de San Mateo. José Domingo, ¿cómo estás viviendo esta salida? ¿Cuál es el ambiente que se respira en esa iglesia de San Mateo en una tarde con las temperaturas por encima de los 20 grados? Bueno, pues está repleta esta plaza de San Mateo, porque además son muy seguidas las salidas de estos cinco pasos de la Real Cofradía de la Santa Veracruz, y como ves las caras de sufrimiento también de estos jóvenes hermanos de carga, son un total de 30 los que están llevando este paso del Cristo amarrado a la columna, y tenemos a Martín, que es su jefe de paso, que está dándole órdenes continuamente. Martín, ¿cómo ha ido esa salida complicadísima también? Sí, un poquito complicadita, son chavales muy jóvenes, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues, quieras o no, hay veces que se han tirado muchos hermanos de carga aquí, pues a lo mejor se han tirado 15 años, entonces no hace falta ni que le digan nada. Pero son chavales que todos los años me vienen 14 o 15 chavales nuevos y hay que estar luchando con ellos y ya está. ¡Buencísimos! ¡Qué media edad pueden tener los hermanos de carga de este paso! Sí, pues 17 años, 16, sí, son todos muy jóvenes, sí. Y dejamos a Martín que siga dando esas órdenes, este jefe de paso, como vemos en este paso del amarrado de la columna, cuando ya se prepara un nuevo paso más, que es en este caso el Cristo de la Salud y de la Expiración, que va a tener también otra salida muy complicada, porque la puerta es muy estrecha, apenas 3 minutos...